Hola Miguel, ¿cómo estás? El cóndor, mi amor, está ahí. Hola Miguel, ¿me escuchás Horacio Cávax hoy? Te escucho muy lejos, muy lejos. Ah, vamos a acercarlo un poco entonces. No te rías, ¿quién se está riendo ahí? Todos nos reímos porque la pasamos bien. ¿Qué haces Miguelito? ¿Cómo andás? Muy lejos te escucho. Ahí vamos a ir mejorando, tranqui. Bien, acá siempre, trabajando como siempre. Esperá que me voy a sacar este bozal porque no puedo hablar. Sí, sacate el bozal. Bozal Legal. Ahora va. Ahora va, cancherísimo. Bueno, gracias por abrirnos la puerta de tu lugar, de ese lugar sagrado. No, al contrario. Gracias a ustedes por haber venido. Si habré visto esos vitró del lado de afuera yo cuando pasaba por Anasagasti. Ahora lo estoy viendo de adentro. Contame dónde estás, en qué parte, en qué sector. Estoy acá en la parte de arriba, donde el lugar de Susana, donde está la mesa, está acá, y la sala de espera del primer piso VIP. Ok, primer piso VIP. Ahí estamos. Cuando vos decís el lugar de Susana, Susana tiene un lugar así como... En Susana dice que le enfocaron el lugar de Susana. ¿Querés que yo vaya, voy y te lo muestro? Sí, por favor. Ahí está. Si es posible. Aquí hay algunas pelucas, algunas pelucas. Y empecemos a recorrer. Y acá te voy mostrando el lugar. ¿Cómo decís hacerlo un lugar así? Este es el lugar de acá de Susana. Acá está el lugar, este es el de ella. Sí. Acá. Ah, perfecto. Qué bien. Y ya Animal Print. Sí, bien, Susana. Muy Susana. Es un sound beat. Después está la peluquería abajo, que es mucho más grande. Mucho más grande, ¿ves? Guau. Guadre. Guadre. Susana. Atrás. Bien. Sí. Y allá sí. Ah, y tenemos la parte para lavar la cabeza. Qué lindo. La bacha de oro. Te quiero mostrar un cuadro que es muy importante. A ver, ¿eh? Es el último cuadro que pintó Federico Klein. Ah, que es una alegría de arte. Mirá, fue este que le hizo a Susana. Acá está el gallo este que no se puede ver. Federico Klein, el último cuadro antes de su muerte que lo hizo a Susana. Es un óleo. Qué impresionante. Hermoso, hermoso. Hasta lo marcó él. Muy lindo. Divino es. En el lugar de Susana, acá. Bien. ¿Y tenés así sectores especiales para tus clientas especiales o es una potestad que tenés solamente para... Y claro, es un lugar especial arriba. Ajá. Es un lugar especial y un trabajo más largo y gente. Está bien. Gente, bárbaro. ¿Y cuántas horas pasa ese ahí? La sala de espera acá. Sí. Bueno, vivías enfrente de la casa pero nunca te cruzaste al venir. Sí, me daba vergüenza, Miguel. Me daba vergüenza. Mirá, acá te voy a mostrar... Acá te vamos a hacer una foto multa. Una foto que tengo acá. Sí. Que la hizo una... Ay, cómo se me salió la cucaracha. Y acá una foto que hizo una vez cuando... Una de las primeras fotos de hace 50 años atrás, de hace 60, 50 años atrás, Ana María Henrich. Ah, bueno. La gran fotógrafa. La gran fotógrafa que estuvo en la calle Callao. Qué linda. Mirá lo que era mi mujer, Mercedes, que era la modelo, que ahí ganó un concurso de belleza y se echó atrás. Qué gracia. Hace años, mirá. Sí, me encanta lo que estoy viendo. Qué maravilla. Miguelito y qué... Habla Mariano Caprero. Y allá hay un cuadro muy importante que Amanita Fortaba me regaló. A ver. Ah, por... Estabas en un museo directamente. Muy lindo. Allá arriba. Qué maravilla. Qué maravilla. Muy maravilloso. Y escuchame, de la decoración te encargas vos, vos la andás a la directriz, si tenés a alguien que te asesora. ¿Cómo llegás a esa cosa? No, no, yo... ¿De que me asesoran en qué, decís vos? Y en esta puesta que tenés, es una cosa, digamos, recién ahora se está viendo en Dubai estas cosas que vos estás mostrando hace años o que tenés hace años en la peluquería. Sí. Sí, 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 sí. Te mostraron todas las fotos, los olios, que hizo Norma López Rega, los olios muy lindos. Las peluquerías. Miguelito, ¿y qué es? Y acá estamos, acá me paso la vida aquí dentro. Miguelito, te hago una pregunta. Mariano Caprero, te habla. ¿Cómo te va, querido? No te escucho. Bien, ¿cómo estás? Bien, bueno, yo tengo, tuve el placer de conocer ese salón y es algo maravilloso, maravilloso, maravilloso. Miguelito, ¿qué es lo que tenés, qué es tu magia que hace que las grandes estrellas siempre te elijan? ¿Qué me elijan a mí? Sí. ¿Sabés por qué me elijan a las estrellas? Porque hace muchos años y no me meto con ellas, las respeto mucho y no hablo de la vida íntima de nadie. Ciego, sordo, mudo. Entonces el peluquero tiene que ser... ¿Eh? Ciego, sordo y mudo. Claro, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Sabés que te voy a decir una cosa? Yo te veo por televisión. No, me gusta cómo te quedas el peluquero amarillo. Te lo tenés que sacar. Te prometo que me lo voy a sacar. Veníte para acá que te hacemos el color. Ahí va. Te lo sacamos enseguida. Para, para, te pido, por favor, que le hagas un rubio Susana. Tengo a Alejandro que hace unos colores preciosos. Rubio Susana. Tenés que ir y volver rubio Susana. Oh, él elige. Nórdica. ¿Rubio Susana? No, pero lo tengo rosa ahora el pelo. ¿Cómo está rosa, Miguel? Pero por eso, te vi que... Escuchame, ¿qué es eso, Rosa? No te gustó. Bueno, bueno, sos el cóndor vos. ¿Cómo mirás? No, no me gusta el pelo color rosado. Bueno, me lo saco, te lo juro. ¿Vos sabés que lo sacabas así? Cuando yo desfilaba y la mayoría hacía la gama de los colores, de los rojos a los rosas, cuando yo era mucho más joven, desfilábamos con Zamboni Matisse por todas las provincias de la Argentina. Sí. Y hacíamos esos desfiles con ese día. Ya mucha gente no había... Sí, sí, sos un ícono, Miguel. Sos un ícono. Sos tenés un libro, una serie. Sos una referencia. Una serie. Una referencia obligatoria. Los negocios que la gente no compraba a la televisión. Sí, sí. Tranquilamente podríamos hacer una serie. Una serie, Miguelito. Es terrible. Sí. La verdad que sí. ¿Cómo? Una serie tenés que hacer. Tranquilamente podríamos hacer una serie con tu vida. Sí, voy a hacer... Estoy empezando a redactar el libro. ¡Uh! Estoy empezando a redactar el libro. ¡A prepararse! Las cosas... Lo que va a hacer ese libro. No, las cosas buenas. A mí las cosas feas no me gustan. No, está muy bien. Y no te mereces las cosas feas. Las cosas feas no me gustan conmigo. No te olvides que... No te olvides que he vivido mucho tiempo con la señora Fortabá, con Inés de la Fuente, la hija, por el mundo. Yo estoy en el Concord. No, viajaba. Había días que no sabía en qué país estaba, con Amalita trabajando, y con la señora de Noble, de Clarín. Maravillosa, maravillosa. Son gente muy importante que pasaron por mi vida, y le tengo un gran cariño, un gran respeto. Está muy bien. Y está bien, y está bueno que vos también esperes un gran respeto para vos. Y después de ahí, empecé a viajar a Paraguay, peinaba, y bueno, y venían todas las grandes figuras, las grandes figuras. Mirá esta, esta, mirá que linda, esta foto que hermosa, que acá se está peinando Elena Lucena, en la película Madame Lulú, y ahí estaba Susana. Ahí se la peiné y se fue trabajando en la casa así. de Susana Morocha, pocos registros tenemos de Susana Morocha. Sí, sí. Sí, hablábamos de difíciles. Le tomó el pelo a Freddie Mercury. Ahí está Freddie Mercury cortándole yo el pelo. Tenía el pelo por los hombros. Es franco. Y el baterista, que parecía que era la pareja de él, se llevó el pelo. Se llevó el pelo. Mirá vos, Roger Taylor. Qué barba. Y se lo corté. En tres veces se lo corté el pelo. La que está enfrente y la de atrás, la de mi asistente, y la que está adelante y la traductora, porque yo no hablo inglés. Impresionante. Y ahí estábamos, amoroso, encantador. Miguel, dame un segundo, que tenemos que hacer algunas cosas acá en el piso. La timidez muy grande tiene. Y ya volvemos a tu peluquería, Miguel. Dale, dame un segundo, que resolvemos unas cosas acá en el piso, y volvemos a la peluquería. Dale. Tenime un poquito de paciencia. Bueno, listo, listo, listo. Dale, muchísimas gracias. Una cosa de locos. Una cosa de locos. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? No, pero aparte, no un libro, una serie. No, pero tiene que ser un libro. Netflix debería ya ser una serie con él. Es un personaje maravilloso. En un párrafo de un cómicor. No sabía en qué país me estaba despertando. Freddie Mercury, Roger Taylor. Amalita, Latina, Nobre. Todos. Y la Dilla. ¡Wow! Rápido para definirlo. La Dilla. Hablemos de colores. Estamos hablando justamente de cabello. Estos 10 nuevos tonos colección. Susana Jiménez de K-Color Clásica Master Collection. La colaboración es el K-Mundial con la línea de aceite de argán que le dan color intenso, brillo y suavidad a tu pelo. Buscalo en farmacias y perfumerías de todo el país. También en Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. K-Color Clásica Master Collection. Colección Susana Jiménez. Enamorate de estos colores fabulosos desde el K-Mundial. ¡Qué barba! Estás mudo. Me dejó mudo. Estás mudo, cabrón. Pero gracias a Miguel se va a replicar esto porque la información que dio... Una exclusiva para la jaula. No pasa nada, no pasa nada. Era una ladilla. ¡Wow! ¿Con qué se... ¿Cómo tratás las ladillas? Nunca estuve en mi vida. Nunca estuve en mi vida. Esperá, le preguntaba Renzo. No sé qué se le ponen a las ladillas. No sé. Bueno, nadie tuvo las ladillas acá. Las ladillas tienen que ver con el pelo. Imaginate. Claro. Obviamente, obviamente. Ahí creo que sí que tuve. Estoy pensando. Creo que me tuve que afeitar todo. Y así empezaste. Fue un viaje de vida. Ahí después pasé la Soprano. Matías dice que sí. Y Matías también. ¿Viste? Matías me está... En Chile estuve. ¿Serán internacionales las ladillas? ¿Quién habrás estado? No, juro. Pero no es lo mismo tener en Chile. ¿Querás tener? No. Son ladillas internacionales. Son ladillas internacionales. Son grandotas las ladillas chilenas.